Atropelló a un niño, lo mató, ¿dónde fue eso? Oh Dios Wintintín Trae la historia de este caso Veamos ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué pasó ahí, amigo? Estaba soltando la grúa y se cayó todo ¿Quién fue el que falleció ahí? Un muchacho de 17 años ¿Un muchacho de 17 años? ¿Un menor? ¿Un menor de la compañía? No ¿Cómo se llama esta ferretería? Bellón ¿Hay muchos accidentes siempre en esa ferretería? No, no ¿Cuál es el nombre suyo, amigo? Modesto Dicen que hay un muestro ahí que le cayó un atado encima Pero yo no tengo mucha información, no Yo estaba aquí adelante por un muchacho que me informaba ¿Qué tiene usted que decirme con la inseguridad de esa ferretería? ¿La ferretería Bellón? No, pero esa ferretería tiene seguridad siempre Eso seguro ahí, no sé qué pasó Ahí parece que hubo un descuido ¿Está pillando tu voz? Sí, parece que hubo un descuido ahí, pero O sea, la ferretería tiene su seguridad ¿Urga al instante, joven? No, no tengo esa información ¿El nombre tuyo? Bellón Pérez ¿Eso fue? Sí ¿Para un niño muerto ahí? Sí ¿Eso fue? Sí, pero parame la grabación Sí Pero acá hay un niño muerto Sí ¡Dios mío! ¿De acuerdo? Sí ¡Justo! ¡Suscríbete! ¡Estoy! ¡Suscríbete! ¡Superầy! ¡Suscríbete! ¡Alright! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Cantado! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aclarar algo Sobre esta información Sobre esas imágenes Fue uno tubo Que le cayeron encima Al niño No fue el camión Que le pasó por encima Uno tubo Que le cayeron encima Al niño Cuando estaban descargando So tubo ahí En ferretería Bellón A presa Un joven